Hola, soy Santiago Botas de Redes y Sogas. En esta oportunidad mostrando ya la finalización de un trabajo de cercado. Se está haciendo un cerco perimetral para evitar que las pelotas salgan del predio de un colegio atrás mío, ya llegando a la esquina, están los técnicos de la empresa, subidos escaleras, terminando la instalación de esta red de polietileno con rombos de 5x5. Esta red es de color traslúcido y aguanta 250 kilos por metro cuadrado. Tiene una duración de aproximadamente 15 años a la intemperie y con una altura total de 6 metros, contando desde el piso. Por eso, esta red va a servir, como decía, para contener las pelotas y permitir... Del otro lado hay una cancha de fútbol 9 de pasto sintético que se está terminando. Entonces, de esta manera va a permitir que los chicos no tengan que estar saliendo del colegio a buscar la pelota en caso de estar jugando en el predio. Para más información sobre venta e instalación de redes y sogas, tanto para uso deportivo, para seguridad, redes anti-aves, redes para contención de mascotas, ingrese a redesysogas.com.ar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!